Primer Festival Deportivo Amarilense 17 de Mayo Deporte sólo para los aguerridos, box masculino y femenino Del 25 al 27, todo el valor y entrega en el voleibol masculino Del 29 al 31, campeonato nacional de básquet y maratón en silla de ruedas Y el 31 de Mayo para toda la familia, Caminata Saludable Más información, Sala de Regidores de la Municipalidad ¡Feliz aniversario Amarilis! Robinson Aguirre Casimiro, Alcalde